El lunes se va a producir una nueva visita de un jefe de Estado a la República Argentina. Es el turno del Premier israelí Benjamín Netanyahu. Viene con 30 empresarios de Israel. Se van a reunir con el Presidente de la República, Mauricio Macri, para firmar acuerdos bilaterales y de cooperación. Hablamos con el embajador israelí en la Argentina para que nos comente sobre la visita de Benjamín Netanyahu a la Argentina. Usted acaba de declarar que este es el mejor momento en la historia de la relación bilateral. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un primer ministro de Israel llega a Argentina. Porque ahora con el cambio del gobierno que tuvimos el año pasado, toda Argentina está cambiando y está cambiando también con Israel. Y las relaciones entre Argentina y Israel están en un patamar que nunca tuvimos tan bien y tan cerca. ¿Y en cuánto influye esto, el hecho de que este gobierno haya repudiado el memorándum de entendimiento con Irán? En principio esto es una cuestión interna argentina. Pero digo más como atmosfera, nosotros sentimos que hoy hay una comprensión de quién es Irán. Hay una comprensión del rol de Irán en el terror, tanto acá como en otros lugares. Pero te digo, no es la cosa principal. La cosa principal para nosotros es la agenda positiva, no la agenda negativa. De la delegación formarán parte unos 30 empresarios que representan compañías vinculadas a rubros como agroindustria, ciberseguridad y tecnología urbana. Argentina es un país que tiene un capital humano muy grande y nosotros también. Entonces, todos los acuerdos que estamos haciendo estos días son baseados en la visión, en el sueño de poder hacer proyectos juntos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, arribará a la Argentina el próximo 11 de septiembre. El primer ministro de Israel va a estar acá un día y un terzo, vamos a decir. No va a descansar mucho. ¿El fiscal Nisman va a estar en la agenda, embajador? No, el fiscal Nisman es una cuestión interna argentina, no es una cuestión diplomática entre nosotros. Nosotros reconocemos el trabajo de él como representante del sistema judiciario argentino, pero no vamos a interferir, es una cuestión interna argentina.